Tu hija, hola Bruno, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nico? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? A ver si me podés explicar un poco. De verdad que vine un poco a las corridas, entendiendo a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo una pareja puede estar tan dividida? Vos con plan de irte al exterior, a Miami, tengo entendido. Sí, sí, sí. Y ella diciendo que vos te querés robar a tu hija. ¿Cómo es la historia? Bueno, esa es una interpretación un poco maliciosa y egoísta de ella. Yo pienso en mi hija, en darle un futuro mejor a mi hija y hacer las cosas bajo la ley, como debe ser, con un permiso de ella que no me quiere dar. Bruno, si tu pareja ahora tiene un trabajo afuera, vos no te podés llevar a Mica. Mica se tiene que quedar conmigo. Mica tiene que estar con su mamá. Tiene siete años recién. Pensá en Mica, por favor. Perdón, ¿vos volviste a formar pareja? Yo volví a dar más de tu vida. A diferencia de esa, yo reconstruí mi vida. Ah, ok, ok. Pero no me diste tiempo a mí. A ella le jode que vos... Yo no discuto que vos construyas tu vida, me parece genial. Déjame hablar. Pero no estamos hablando de mi relación sentimental. No te jode, para no te jode que haya reconstruido su vida a él. No te jode que haya formado pareja otra vez. Y el problema es que se la quiere llevar a Mica. Ah, para ahí. ¿Por qué te quiere llevar a tu hija? Y Mica no tiene por qué pagar las consecuencias de lo que decía su pareja. Ahí está. ¿Por qué te quiere llevar a tu hija? ¿Por qué? Yo le quiero dar un futuro mejor a mi hija. Tengo la posibilidad en este momento. Ella no la tiene. Ok. Y... Y ella me dice ladrón. Pero no, vos me estás desplazando a mí como mamá. ¿Mi hija quiere con vos? Mi hija quiere venir con vos. Bueno, ok. Vamos a plantear esta situación. Pero no, vos y tu pareja me están desplazando a mí como mamá. Ramina, un segundo, porque de verdad que tenemos un montón de trabajo por delante y esto es lo que vamos a hacer todos juntos. Silvina Luna, bienvenida. Sí, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Luna, bien. Silvita Freire, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Qué lindo lugar, Silvina. Muy bien, gracias. Qué hermosa. Doctor Carl, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Qué casual de hoy. ¿Todo bien? Sí, no, fuerte. De verdad, triste también. Juli Pera Reggio. Bienvenido, Juli, querido. ¿Cómo estamos, Nico? División Miami SDP. División Miami SDP. Y tenemos en vivo. Qué buen hashtag. Digo, porque podés pensar... Digo, me sonó un poco a serio, ¿viste? División Miami, como el operativo parece a Miami. O la división que te genera tener a alguien en Miami o a alguien en la Argentina. Pero a mí me parece todo como un operativo. Ahora, vos ya tenés la decisión de que te vas a vivir al exterior. Ya está. Todo para ir para allá, tranquilo. Luna, ¿qué ves acá? Digo, ¿qué es lo que ves? Es un caso complicado. Obviamente que estamos acá con la sensibilidad también de Romy, con lo que está planteando. Y quería preguntarte, Bruno, vos decís que tenés todo armado, tu pareja consiguió trabajo afuera. Tu hija es chiquita. O sea, ¿no pensás que necesita estar con la mamá y con el papá? ¿Por qué esta decisión de sacarla del país? ¿Y qué papel ocuparía Romina en este caso? No, Romina seguiría ocupando el mismo lugar, de mamá que ocupa, porque eso no está en juego. Bruno, tienes siete años recién, Mika. ¿Cómo hacés para hacerle? Tiene acá a sus amigas, tiene todo acá. No me desplaces, por favor. Yo no te estoy hablando como mujer, te estoy hablando como mamá. Por favor, te lo pido. No me desplaces como mamá. ¿Vos sentís que le lava la cabeza a tu hija como diciendo, vas a tener un mejor futuro? Viste, porque empieza también todo este tabú, plena crisis argentina. Hija, allá no te vas a sentir insegura. Es que Miami es un lugar soñado para una nena. Él habla de Disney y del mundo de princesas. Va por ese lado, digamos. Yo sé que hoy no se lo puedo dar. Pero no me desplaces a mí, no te las lleves con esas ideas. Entonces, no la prives a ella. Pregunto, pregunto. Silvia, de verdad, déjame plantear esta situación. Porque hay una situación desigual. Pareciera como la vida ideal, el sueño, o lo que la madre puede dar. Y la pregunta es que si esta decisión la tiene que tomar una chica de siete años, me preocupa. ¿Es violento este planteo, Silvia? ¿Se viene conmigo o no se viene? Digo, estamos separados. ¿Hay violencia acá o no? Es absolutamente violento, pero veo que por parte de los dos están tironeando los dos. Hola, Romina, te doy la bienvenida. Vamos a acoger todo el programa, vamos a contenerte, vamos a ayudarte hasta el final. Pero quiero hacer correcciones para hacer las cosas bien. Salite del papel de lo quiero para mí. A mí no me desplanten, a mí no me saquen el título, a mí no me amimi. Levantá la vista de tu ombligo y vamos a pensar solamente en la niña. Y hablando de la niña que tiene siete años, querido Bruno, no se puede dejar a una niña sin mamá. O sea, que vos te querés dar el lujo de irte a vivir a Miami, llévate a la madre, mi amor. Pero espera, no, pero espera, 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 pregunto. O sea, que él se tiene que ir y la chica tiene que quedar acá. Y si lo pensamos al revés, o sea, él se tiene que ir con su pareja actual y tiene que llevar a la madre y tiene que llevar a la hija también para generar una vida. Mica, ¿por qué no podemos pensar en mí? No, no, yo no me voy. ¿Él se quiere ir? No, 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 yo no me voy y mi hija tampoco se va. Pero lo que él me está planteando... ¿Tu hija vive con vos? Eso lo estamos por decidir. Mica vive conmigo. Ah, tu hija vive conmigo. Y lo que él me está planteando es, bueno, vos quedate y después vení una vez por año a verla a Mica. ¿Por qué no viene él a ver una vez por año a Mica? Te digo algo, para igual te voy a decir algo. Yo a ella la veo destrozada, a vos te veo destrozada emocionalmente, en el buen sentido, ¿no? Lo digo... Que Mica es todo para mí. No, me imagino, me imagino, corazón. Debe ser... Es un planteo difícil porque vos también querés lo mejor para tu hija. ¿Y dónde está lo mejor? ¿Lo mejor es lo que le podés dar acá o lo mejor es lo que el padre le puede dar a ella? Es duro, ¿eh? Dejame ver esta, a ver qué tenemos acá en vivo. A ver qué tenemos. A ver, levantala, ahí está. A ver. A ver. Promina, Promina, escúchame. ¿Qué querés? Te traje los papeles para... Traje los papeles. Solamente necesito la firma para poder llevarme a la nena del país. No, no, vos no entendiste nada. Yo te pido, por favor, que seas adulta en esta situación. Es por la nena, es algo que va a disfrutar mucho de ella y lo vamos a disfrutar mucho de nosotros. Vos no entendiste nada. ¿Qué quedamos? Que me dieras tiempo y que yo lo iba a pensar. ¿Eso que estás diciendo está de mal? ¿Vos no te vas a sacar? ¿Y eso? ¿Sabes qué te lo dice? ¡Loro esto! Te tranquilizás. ¿Quién, quién, quién, quién? Está loca, está loca. No, no estoy loca. No estoy loca, me estoy defendiendo. Yo siento que vos me acosás y que en cualquier momento te la vas a llevar sin mi permiso. Yo no sé cómo funciona esto. Pará, pará, pará. Hasta ahora pregunto, ¿no? Esa tiene la nena. Escuchame la pregunta, escuchá. ¿Micaela va algunos días a tu casa a dormir? Ahora hace 15 días que no la puedo ver. Hace 15 días que no la podés ver. ¿Y vos tenés miedo, por ejemplo, que un día que se vaya, pueda hacer algo para sacarla del país? Yo tengo miedo que él un día me diga me la llevo a la plaza y no vuelva. A ver, espera, ¿se puede? Me gustaría preguntar eso. Digo, es tan sencillo. Me imagino que sacó un menor del país, un quilombo, más Estados Unidos. Me imagino, ¿no? Primero quiero agradecer tanto a Romina como Bruno de acercarse acá, porque significa que por lo menos están algo dialogando todavía. Porque se trata de eso. Tienen que dialogar por el bienestar de su hija. Porque en definitiva, lo más importante acá es su hija. ¿Sí? Y a todos los padres les digo, su hija o su hijo es lo más importante. Ustedes son un segundo plano totalmente, pero muy lejano. Ahora bien, estamos hablando de cosas muy legales esto. Pero muy, muy legales. Y muy ilegales. Porque, sí, pasa mucho eso que estábamos hablando recién. Puede pasar que Bruno agarre y se la lleve de preco. ¿Uno es dueño de los hijos? ¿Uno es dueño de los hijos? No, por favor. Uno tiene la patria potestad. Sí. Comparte la patria potestad. Y por eso Bruno, por eso Bruno sí o sí necesita... ¿Usted qué quiere para su hijo, para su hija? Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Quizás que se vaya. Quizás que se vaya. Quizás que se vaya. Para vos lo mejor es que esté con vos. Lo mejor en este momento, en esta circunstancia, que esté conmigo. Dame hashtag, porque él cree obviamente que lo mejor... Ahora se lo vamos a preguntar, ¿no? Porque es horrible también agarrar a una nena y tironearle. ¿Qué va a estar mejor con papá o peor con mamá? A ver. Me quedé pensando, Romina, recién te escuchaba cuando las cámaras te filmaron y decías que lo ibas a pensar. ¿Qué era lo que ibas a pensar? Él me vino a proponer que la nena se iba a ir con él a Miami. Y yo le dije, bueno, déjame que lo piense. Pero le dije, déjame que lo piense como para sacarme todo el signo. Como viene una posibilidad que vos te ibas quizás. Bueno, yo quizás también me voy a el exterior a vivir. ¿Te irías con ellos? No. ¿A qué? No. Yo soy argentina, estoy en mi país y peleo por mi país. Pero eso no tiene nada que ver. Acá estamos discutiendo que él se quiere llevar a mi hija porque su pareja tiene un trabajo mejor. Ok. Y yo en realidad no sé qué clase de pensamientos le puede estar poniendo él a mi hija o la pareja a mi hija. Bueno, espera, espera. Para. Porque yo no sé si acá el tema es la separación no resuelta. Digo, para ir revolviendo un poco y entender lo que está pasando. La separación no resuelta, la situación de ser padre y madre separados es complejo para cualquier familia. Sí. El ensamble con tu nueva pareja. No sé cuál es el problema parecido. Pero espera, vamos a leer en vivo acá, Juli. Vamos. División Miami SDP. A ver. Bruno, hay que buscar lo mejor para tu hija. Pero eso no implica que la tengan como un trofeo. O viajan todos o se quedan todos. Todos tienen sus derechos y la niña también los tiene, dice Daniel. El tema es que vos pones... Perdón, no. ¿Uno pone a una niña de siete años a decidir? Hija, escúchame, ¿qué querés? ¿Miami? No. ¿Querés ir a Disney? ¿Querés estar con... No sé, comprarte lo último que quieras en ti? ¿O que uno puede pintar? ¿Querés flashista más? La respuesta, Nico. ¿No es que si hoy le preguntamos a Mika? Yo entiendo que si hoy le preguntamos a Mika después de todo el planteo que le hizo Bruno y la pareja, ella obviamente va a decir, me quiero ir. Porque nosotros no la estamos pasando bien. Bueno, pero es importante lo que dice. Ok, a ver, Carlos. No, digo que... Ahí voy. ¿Puede decir la niña? No, claramente no puede decir. Pero es importante, es muy importante. Pero no importa. Su opinión es importante. Pero su opinión es importante. Claro que a la hora de tomar una decisión, alguien... Pero ¿cómo es la opinión de una chica de siete años? ¿Es una opinión, digo, inductiva o deductiva? Es el conjunto de un montón de elementos que dentro de esos elementos está la decisión de la hija. Miren esto, miren esta imagen. Esta es la imagen que yo necesitaba porque de verdad que la vida es como un papel, como una hoja, de verdad, que se puede romper tan fácil, tan fácil se puede romper todo, que se olvidaron de lo esencial. Que es por lo menos en algún momento ellos dos coincidieron para apuntar a un mismo lado. Es vamos a ser papás. Vamos a asumir el rol de ser padres. Después se separaron y parecieran que son dos mundos totalmente distintos hasta con su propia hija. El tema es que uno no puede estar como hijo diciendo, quiero el mundo de papá o el mundo de mamá porque me favorece uno u otro. A ver, Luna, no sé cómo se maneja esto, de verdad. O sea, hay un ejercicio o algo para decir, ¿se puede achicar eso que es ideal que muchas veces planteamos acá? No sé, le preguntaría a Bruno. O sea, ¿cuál sería tu situación ideal, Bruno? A ver. ¿Cuál sería mi situación ideal? Yo quiero lo mejor para mi hija y quiero llevarla a un lugar mejor, con un trabajo mejor, y hacer que mejore. Después, ella para Navidad se le puede pagar un boleto y que venga y que vea a su hija. También la tecnología hoy nos permite estar más cerca conmigo y que vos puedas cumplir mensualmente con lo que tenés que aportar. Eso también es pensar lo mejor para tu hija. ¿Por qué hace 15 días que no la ves? Porque la señora no quiere que la vea. La señora. No, no. Esta señora tiene miedo de que ese señor se lleve a la nena. Está bien, pero por ese miedo, vos no harías nada, me imagino, soltándolas de la ley ni nada. O sea, ella no confía más en vos. Claro. No. Acá no confía más en él. Quiere confiar en él como monstruo. ¿Vos dejaste de confiar qué? Ahí voy, Siluita. ¿Vos dejaste de confiar qué? Yo dejé de confiar en Bruno hace bastante tiempo. El día que Bruno... Eso parece un reclamo de pareja. El día que Bruno paraba. Nosotros ya no somos pareja. Bueno, 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 bueno. Está bien, pero son padre y madre. Algo lo suena para no. No, no es padre. Esa sueña es una ilusión. ¿Cuándo de hecho de que a mí me hayas mentido de esta manera? Sí. ¿Mentido? Tiene que ver también y me hayas engañado durante todo este tiempo. ¿Cuándo te engañé yo? Disculpame, yo no te engañé en ningún momento. Yo terminé con vos porque ya no iba lo nuestro y después reíse mi vida. Pero no terminaste conmigo de una forma concreta y de una forma amable, por así decirlo, si el rompimiento de las parejas son amables. Bueno, está bien. No es lo mismo mi situación emocional y psicológica no es la misma. Pero esa todavía suena con una reconciliación. Ah, bueno, pero esperá. Tampoco seamos así. Digo, si vos tuviste la oportunidad de rearmar tu vida y volver a encontrar el amor, digo, en parte también es como una bendición, ¿no? Poder formar una pareja. Ella no lo pudo hacer todavía. Todavía está sorprendida o shockeada por la manera en la cual terminaste. Es la segunda vez que Bruno le dice y vos no rehiciste y vos no rehiciste. Claro, se lo rehiciste. Es una presión. Porque yo deseo que ella rehaga su vida para que me deje en paz. Déjame ver algo. Silvia, voy con vos. Esa es la típica. A ver, Silvia. Sí, que me deje en paz. O sea, sé tu vida así estás ocupada. A ver, Silvia. A ver, Silvita. Es una vergüenza. Lo que dijiste fue una vergüenza, Bruno, la verdad. Quiero entretenerla si me deja de joder. Estuviste muy ordinario, muy desubicado. Pero quiero hacerle una pregunta a los dos. ¿Ustedes se dan cuenta que tienen un problema? Que vinieron acá a buscar una solución. Van a tener que negociar. ¿Qué está dispuesto a dar cada uno en esta negociación? Porque ustedes tienen un problema. Acá no pueden seguir boludeando con que me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo. Acá se tienen que ir de este programa con una solución. ¿Qué aportan? Acá podemos aportar un pasaje a Miami, podemos facilitar un descuento en alguna aerolínea o sinceramente podemos empezar a debatir la verdad porque no tienen la solución. Vinieron acá porque los dos piensan... Los dos creen que tienen la solución. Así está tu hija. Mirá, gráficamente me parece espectacular mostrar esto. Tironiado, ¿no? ¿Vos sabés lo que decía una nena? Micaela, ¿no? Mica, vamos a Miami. Mica, vamos a comprarte acá en shopping. Mica, vamos a comprar esto. A la playa, ¿no? Mica, vamos a ir a la playa. Mica, y por otro lado es... Mica, mirá que perdés a tus amigos del colegio que ya a los siete años tenés tus amiguitas, tus amiguitos. Le mete temor todo el tiempo. Mica, mirá que... Claro, le mete miedo todo el tiempo. Le mete miedo y la vida hay que afrontarla. Hay que seguir. La vida sigue. Dejame ver esto. Está bien, bueno. Una cosa es a tu edad, otra cosa es a los siete años en el análisis, ¿no? ¿Él es tu pareja? Sí. Ah. Ok. No, 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 dale. No, lo último que me faltaba. ¿Qué más me vas a hacer en el barrio? ¿Vos me estás haciendo el escándalo a mí? Mirá que cómo hace tal gente grande y con esa bandera frutillita. Bucate una vida, diga. Bucate una vida y dejá de joder a los demás. Sos tan rosada. Chau, chau. Chau, chau. Ah, ya entiendo. Ya. Ya, ¿sabés que entiendo por dónde viene? Sos tan rosada. Ah, pará, que acá hay una cosa así. No, yo no, pará, pará. Frutillita, sos tan rosada. No, es que yo entiendo que también ahí viene enojo como una cuestión... Perdón, corríjame el término si no, Silvia o Silvina, de como de que ya no hay vuelta atrás a una decisión que vos tomaste que le hiciste estar en pareja con un hombre. ¿Crees que viene por ahí el enojo? Yo creo que viene por ahí por no aceptar. No, Bruno, no viene por ahí. ¿Cómo se dieron las cosas? Ah, ¿cómo se dieron las cosas? Yo no busqué jamás lastimar a esa ni separarme. Bruno, pensá un poquito. Pensá un poquito más allá de vos. ¿Qué? Dejá un poquito de ser egoísta. Yo no estoy hablando como mujer, insisto. Pensá un poquito en mi casa. ¿Pero no te gusta que esté en el barrio paseándose con su pareja? Eso es una cuestión emocional y que en realidad eso ya me humilla como mujer. O sea, para vos pasa por ahí para humillarte a vos. Vos te auto-humilás. A menos mal que no se humillaba como mujer. A ver, Silvia, me parece interesante el debate. Es como que ella siente que él pasa con su actual pareja a humillarla. Bruno, vos te fuiste con mi mejor amigo. Yo estoy viviendo mi vida. Bueno, vos también, Bruno. Te sacaste todos los números de la lotería, hermano. Todo junto. Pará, pará. Ah, ahora entiendo. Yo no estoy discutiendo la elección que él haya hecho y las parejas se desgastan. Con razón. Está bien. Y se podría haber ido con una rubia de pelolación. Se fue con mi mejor amigo. Tal vez hubieras preferido eso, pero yo tengo mis elecciones. Silvia, Silvia, voy con vos. A ver, Silvita. Vamos a ver. No, no, una vergüenza. Primero que quiero apelar a esa frase que a vos te gusta, Nico, del curso de milagros. No estoy disgustado por la razón que creo. Sí, me encanta esa. A mí me parece que no vinieron por la nena, mi amor. Romina vino porque tiene la vena hinchada así y siente envidia, bronca, celos, competencia. Una bolsa de emociones negativas que la vas a tener que empezar a desarmar porque huele, nena. Pero para yo, yo podría plantear otra cosa. Gracias. ¿Querés que arranquemos? Porque entonces arrancamos por... Arrancamos mal, chicos. ¿Por qué, Nico? ¿Qué se piensan? Digo, estamos en falta de timing, ¿eh? Estamos en falta de... ¿Qué pasó? Digo, no podemos llegar así just a él. No está bueno. Basta de excusas. Lo único que quiero pensar es, acá se equivocaron, acá hay otro planteo. es mi ex marido me dejó por mi mejor amigo o mi... ¿También es tu ex mejor amigo? ¿Para vos es tu ex mejor amigo? Bueno, ¿querés que te lo complete al titular? Complétalo. Mi ex marido me dejó por mi ex mejor amigo y ahora se quieren llevar a mi hija a vivir a Miami. Bueno, no me alcanza todo eso en un graf. Bueno, es muchísimo. Todo el tiempo esa es la víctima. Es muchísimo. Mirá, ¿qué me ve? ¿Cara de qué? De verdad, ¿cara de qué? ¿Cara de qué me ve? ¿Me ve? Yo me puedo estar despintado, puedo estar pintado, puedo estar lo que sea, pero acá estamos, ¿me entendés? Sí. Y yo quiero decir una cosa que es importantísima pero importante en serio de corazón te lo voy a decir. Todos los títulos de los problemas que vos quieras cargar a veces no entran siquiera en un programa. Imaginate en la vida y todas las respuestas que vos tengas de ese mismo problema quizá no son suficientes. Entonces acá alguien cometió un error. ¿Quién cometió un error? ¿Quién cometió un error? Los dos. Ah, bueno. Los dos cometió un error. Qué bueno, ¿eh? La primera vez que estás de acuerdo. Luna, agendalo, ¿eh? Sí. ¿Quién cometió un error? Yo creo que ninguno de los dos cometió un error. No, 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 no. Me estás cargando. Pensé que en algún punto nos poníamos de acuerdo. ¿Estás enamorado? ¿La nena? Yo estoy enamorado. ¿Te enamoraste como nunca en tu vida? Me enamoré como nunca en mi vida ¿Es el amor de tu vida? Me cambió la vida para siempre. O sea, de ella no estuviste así de enamorado. Yo creo que no estuve enamorado. Juli, dame tweets. A ver. División Miami SDP, división Miami SDP. No, no, no. Y las camisas que usa Bredeston es bueno. ¿Qué vamos a andar preguntando lo que sea? Sea lo que sea, una camisa que me parece una pavada. A ver, un segundo. División Miami SDP. Bueno, Bredeston, vino con remera hoy. ¿Qué pasó? ¿Se la sacó? Sí, sí. Bueno. Fue muy fuerte el tweet. Se la voló recién. Sí, sí, al toque se la sacó. División Miami SDP. Jorge dice que la nena se quede con la madre y que el padre se deje de joder. Bueno. ¿Quién dijo por qué? Digo, es algo... Lo voy a preguntar inocentemente. No, no, ya sé qué va a preguntar. ¿Es un mandato cultural esto de que la mamá tiene que estar con los hijos siempre? Sí, Nico. ¿Es una cuestión cultural? Digo, ¿es una cuestión cultural esto? A ver, Luna, no sé, para decirlo pronto a las mujeres primero. A ver, Luna, digo, ¿cómo es? El niño tiene que estar tanto con la mamá como con el papá. Entiendo, y por ahí sí le voy a poder decirlo con más claridad, pero los primeros años de vida del bebé, ponerlo hasta los 5, 6, 7 años, el nene o la nena vibran bajo el aura y bajo la energía de la mamá. Así que para mí es muy importante que esté con la madre. Luna, ponete por favor en el lugar de Mica. Absolutamente. Por favor, te lo pido, Bruno. ¿Qué le pasa a ver? Me encanta porque es hora de desconstruir con esas cosas también. ¿Qué significa que es eso que es de la mamá? ¿Por qué? ¿Yo no tengo derechos? ¿Yo la quiero igual? Yo dije que los dos. ¿Por qué los primeros años tiene que estar o tendría potencial estar con la mamá? Yo tengo los mismos derechos, tengo las mismas ganas y tengo las mismas obligaciones. Tiene que ver con el vientre. No, no. Tiene que ver con el vientre, el tipo de energía de la madre, lo que estaba hablando Luna, tiene que ver, cuando habla de Laura, cuando habla de la energía, hay algo que tiene, la energía femenina con el bebé que es imprescindible en los primeros siete años de vida. Lo del derecho va por otro carril. Me gusta... ¿Qué pasa, Nico? Para ustedes, me parece espectacular para empezar a pensarlo como este Dream Team que tenemos acá de nuestros tres especialistas que tengan un momento de debate del jurado o de especialistas que tomen una determinación. Porque yo entiendo que a veces tenemos conclusiones, pero a veces me parece que ustedes tienen que empezar a sentenciar más en sus palabras. Y estos debates así me gustaron. Los acabo de ver, me aparté un segundo para charlar. No, porque de verdad que a veces me parece que tienen que decir jugársela, ¿me entendés? Es decir, para mí, la nena se tiene que ir con el padre de Miami, o para mí, la nena se tiene que ir con la mamá. Es una opinión. Por eso, es una opinión. Me parece buenísimo. A ver, a ver. ¿Cómo hago yo con Mika y dos papás entonces? ¿Y por qué no? ¿No te imaginas una familia así? No, yo no me imagino, de verdad, no puedo imaginarlo. Para Mika, lo que vos no te lo imagines que él me mintió a mí durante años, como no te imaginaste lo que me iba a pasar a mí, porque a mí lo que me pasó, me pasó. ¿No te acepta ya? Y yo no lo elegí. ¿No te acepta? No lo acepta. Desde ya. No, bueno, perdón, no lo entiendo. ¿Tiene prejuicios? ¿Pero qué dice que es homofóbica? No, no son prejuicios. A ver. Estás diciendo cualquier cosa, porque tu pareja fue amigo mío durante muchísimos años. Bueno, pero, ¿cuál es el problema? Pará, pará, pará. ¿Y vos dejaste de ser amigo una vez que se quedó con tu pareja? Es como, de verdad, es una traición también. A ver, Juli, ¿qué tenemos acá? ¿Ve bien, Julián? Sí, veo bien. División Miami-CDP. ¿Por qué me lo dice? No, porque a China los ojos cada que velo estoy. Sí, es que tengo los ojos de Darín. En Argentina, ¿cómo estamos? No hay futuro. El padre dice, le quiere dar un buen futuro a su hija. Lo hace todo por ella. La madre no quiere el bien de su hija. Miami, dice el Pitu. Yo les voy a decir algo. No sé si les pasa a ustedes o no. Y no sé si coincide o no. Estamos en un momento de crisis en la Argentina. Es difícil. Pero basta. Viste, abrí las redes sociales. Los argentinos que se van a triunfar a España y que son un éxito. Abrís otra cosa de noticia. El éxito de Carlota. La mujer que hace cinco años se fue a Bélgica y hoy emprende. Es como que parece que hay como una tendencia a empujar a que muchos argentinos se vayan cuando parece que hay que bancar las papas acá también en nuestro país. Y os pareciera que es como lo ideal. ¿Por qué te vas de acá? ¿Te vas por la crisis? ¿Te vas por qué? ¿Por la política? ¿Por la justicia? ¿Por qué te vas? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el encarar un futuro mejor. Se me dio una posibilidad. No se te dio a vos la posibilidad. Se la dio a tu pareja y vos lo vas a perseguir. A tu pareja se la dio. A vos no. O sea, vos es el sueño de él. O sea, no es el tuyo. O sea, como papá. Vos tranquilamente te podrías quedar acá como papá y que sea tu pareja la que va y viene. Quiero luchar con amor. Conmigo no, con tu hija. Ya terminé con vos. Para vos, ella decirte que no a tu hija es tenerte cerca a vos. Claro, exactamente. La tiene la rehena, la hija y no la deja crecer. Sos perverso cuando hablas. No me insultes. Sos perverso, Bruno. Bueno, para mí sí es un insulto de la perversión. Fabiana, por favor. Fabi. Yo quiero construir un futuro con mi pareja y con mi hija armar una familia. Pero pará. Vos querés olvidarte de la... Mirá, esto es así. Déjenme mi tablero de dibujo, ¿puede ser? Bueno. Necesito... Y vamos con más tuits, Juli. Vamos a hacer una encuesta en vivo también, ¿eh? División Miami SDP arroba NG Magali en Instagram. Muchos tuits que están llegando y obviamente opiniones. Entonces, entendamos que... Pónganme para dibujar cuando se pueda. Entendamos que la vida de las familias ensambladas no es fácil. Por más que a veces pinte de alis, las cuestiones no es sencillo. No es todo tan color de rosa. Pero de verdad, mira, voy a hacer algo que... Voy a dibujar básico, ¿viste? Pero no tardará tanto tiempo. Yo me cuelgo, ¿viste? Y me voy ahí a dibujar porque me atrapa, ¿viste? Ustedes eran esta familia, ¿no? Estabas vos, estaba tu mujer, tu ex-mujer, perdón, y estaba Mica, Micaela, ¿no? ¿En algún momento ustedes iban agarrados de la mano caminando por la vida, estando bien, proyectando? Era feliz ahí, ¿no? Era feliz. Dicímelo, era feliz. Les recomiendo una serie, vean, This Is Us. Que es horrible. Habla de estas cosas, ¿no? De la familia, los vínculos, de los hermanos, de los padres, de los recuerdos. Mirenla, porque es espectacular. Vos acá caminabas y eras feliz. O sea, caminabas y proyectabas y estabas bien. Él era el hombre de tu vida, él es el amor de tu vida o fue el amor de tu vida. Fue el amor de mi vida, sí. El padre de mi hijo. Cuando un día te levantás, porque vos decís que fue así casi como un desayuno ácido, un limón, te levantás y de repente él te dice, vos acá, no vas más, como un esquema, entra tu mejor amigo, que es su actual pareja. La reemplaza. Y reemplaza y quieren ubicarla a Micaela acá. Entra amigo. Y yo me siento desplazada, pero ya no tenemos que hablar de él como mujer. Pero es más que desplazada, ¿no? Me siento anulada. Ah, no, pará, pará. Ese término me gusta. No es que me guste y lo disfrute, me parece claro. No es que me siento desplazada, me siento anulada. O sea, pará. Pero ¿sabés por qué? Es peor. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Qué pasa si es? Es... Bueno, que es una rapia. Anulada. Disculpame, Romina. Me siento anulada. A ver. Pero nadie te anula. O sea, vos sola te estás anulando. No, escuchá. Yo hoy por hoy no tengo la contención económica. Para tu papel de mamá, o sea, no tu papel, tu rol de mamá, lo tenés. Nadie te va a anular. ¿Qué vas a hacer vos para empezar a cambiar tu vida y para ponerte en otro lugar? Porque ya está. Tu expareja ya tiene su pareja actual. Él ya tiene su pareja, ya está. Los daños que hizo son irreversibles. Me parece que ahí tenés que empezar a nutrirte vos y ver que te vas a dar vos. Con la que él está tratando de manipular a Mika. ¿Por qué? Porque salgo a buscar trabajo y los horarios no me dan porque tengo que cuidar a mi hija. Yo tengo ganas de compartir el crecimiento con ella. Ay, pobrecita la caperucita. Bueno, Silvia, Silvia, Silvia. Ay, mi vida. Es muy fuerte eso. No, no, que no se venga a hacer la que la Virgen le habla, que se saque el traje de víctima porque no vamos a avanzar ni un solo casillero. Te pido, por favor, relativizar, vamos a relativizar el yo siento que. El yo siento que es de cada uno. El curso de milagro, volviendo a él, te dice, nada de lo que veo en esta habitación significa nada salvo por el significado que yo le doy. Así que, querida, cambia el significado. Lo que vos sentís no importa acá. Acá lo que importa es Micaela. Perdón, perdón, Silvia. Silvia, perdón, perdón. No lo entendí, pero no importa. ¿No lo entendiste? Me molesta que tenga dos papás. Bueno, ahora vamos a esperar que te lo explique, pero espera, dejame ver esto a ver qué tenemos acá porque de verdad que estando en vivo puede pasar cualquier cosa. Acá está Romina. Hola, cara. Terrible. Se busca empleada. No, no me dan los horarios. ¿Por qué no tengo quién me la cuida a Mica? No, no, y encima no sé qué voy a hacer. Está sin laburo. La guita no me alcanza. Bruno, se recontra las armas. No me pasa un mando, ché. No me pasa un mando. No sé. No se voy a ver cómo arreglo. Me voy a entrar a la entrevista y después te aviso algo. Estás buscando laburo. Yo estoy buscando laburo. ¿De cualquier cosa? ¿De cualquier cosa? Pero perdóname, Nicolás. ¿Qué tipo de buen padre puede ser, Bruno? Cuando bueno, le das plata todos los meses. Cuando no sos capaz de cuidar a la nena. Cuando tu ex mujer tiene que salir a trabajar. ¿Qué clase de padre sos para venir y decir que te llevas a tu hija cuando no te comprometes a pagar lo que tenés que pagar por mes? Claro. Que es tu responsabilidad como padre. Le preguntaste primero si paga realmente lo que tiene que pagar. Perdón, chicos. Perdón. Está bien la pregunta. A ver, a ver, uno. ¿Está certificado que yo no le paso? Bueno, lo está diciendo ella, está sin laburo y dice que no pasa su mando. Pero son interpretaciones de esas, son cosas que se dicen. Por eso se lo preguntamos pasadas. Ahí sí hay una diferencia. Una cosa es una interpretación mía o lo que yo siento. A ver si no te paso del banco que en realidad está en 0.57 centavos. Bruno. O sea, el mes pasado no le depositaste a Mica. Ah, Bruno. Perdón, Nico. Bruno, Romina, Romina, ¿hace cuánto que no te deja ver a tu hija? 15 días. Hace 15 días que yo no puedo ver. Bueno, hablemos de todo como es. No, pero paren. La salta se la tiene que pasar igual. ¿Qué tiene que ver la sal con que la tortilla se queme? Ah, ¿qué tiene que ver? No. Una cosa es que yo no lo deje ver a Mica porque tengo miedo que se la lleve y otra cosa es que el liga entonces, ah, bueno, ¿sabés qué? No te paso un peso. Son las dos mismas responsabilidades. Escúchame, doctor. Y ahora viene a querer llevarte y decir, yo me llevo a mi nena porque le puedo dar un futuro mejor. Para vos, tu ex mujer te extorsiona. Me está extorsionando. Y vos también. Me cuida con los sentimientos. Y vos también. No, yo lo que hago es devolverle la misma moneda. No, no está bueno. No, eso no está bueno.